Hola, hola mis amigos, en el video de hoy daremos contestación a una pregunta que me ha sido puesta en uno de los canales, específicamente en el canal de YouTube, en la cual un usuario pregunta, ¿dónde puedo modificar la ganancia para mis audífonos? No la ganancia que sale, máster, sino la ganancia que sale para mis audífonos. Entonces, vamos a darle contestación, pero antes quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas que están siguiendo este canal, a todas las personas que están compartiendo, que están dando like, que están comentando. Para ustedes, un abrazo muy fuerte. Si es la primera vez que visitas este canal, te invito a que te suscribas y que visites las diferentes playlists que tenemos sobre el mundo del DJ. Ok, entonces, lo primero es irnos aquí a configuraciones, en opciones, y le vamos a dar en inglés, acá. EARTHONE GAINER, ¿Listo? ¿Qué nos quiere decir? Es la ganancia que se aplica a los audífonos, solamente a los audífonos. Como ustedes ven, por defecto trae 0,5. Este valor ustedes lo pueden modificar, ¿por qué no viene en cero? Porque en cero pues saldría el máster, y este es como para tener una gotica, cuando estamos utilizando máster también en los audífonos, entonces que se sienta un poquito más la preescucha. ¿Listo? Pero, aquí es muy importante lo que les voy a decir. No recomiendo, mucha atención, no recomiendo alterar este valor. Si están sufriendo que no se escucha demasiado en sus audífonos, a pesar de que pronto, aquí en la parte de maestro, le suban todo el volumen a los audífonos, y sienten que todavía es muy poco lo que se escucha frente de pronto a la cabina que tengamos adelante, primero que todo les recomiendo que revisen sus audífonos, que revisen la salida de audífonos, ya sea de la controladora, ya sea de la mezcladora, lo que estén utilizando. Porque aquí al darle mucha ganancia, pues primero que todo va a tirar como a saturar. ¿Se va a escuchar más? Claro que se va a escuchar más, pero se va a escuchar saturado. Y eso implica que el golpe de la membrana, la vibración de la membrana del audífono, va a afectar demasiado a nuestros oídos. Entonces, de aquí a unos añitos, si seguimos con esto, pues podemos llegar a perder audición. Entonces, nuevamente lo repito, no lo recomiendo, simplemente estoy dando contestación, simplemente de pronto, en algún momento en especial, si necesitan acceder a esta configuración, pero de forma temporal, ya saben qué hacer. Pero luego de esto les recomiendo que revisen sus audífonos, si de pronto están funcionando bien, si ya están desgastados, si deben cambiar de audífonos. ¿Cómo sé si son mis audífonos o mi tarjeta? Pues tiene que hacer la prueba del descarte. Y consiste en que voy a utilizar estos audífonos en otra controladora. Si me pasa lo mismo, son los audífonos. Si no me pasa lo mismo, pues puede ser la salida de audífonos de la controladora, la tarjeta. Entonces, ahí ya tendré que revisar la controladora. Ok, nuevamente, no lo recomiendo, a menos de que sea algo temporal, momentáneo, que pronto ya se le subió a todo en la noche y mi oído ya se acostumbró un poquito y necesito escuchar muy bien. Entonces le subimos un poquito, pero algo temporal, porque si no puede ser dañino para los oídos. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dar manito arriba, suscribirse al canal, comentar, compartir, escuchar mucha música, practicar, pero sobre todo pasarla muy bien. Hasta la próxima. Bye bye. Gracias.